Estimados alumnos, después de ver todos los temas relacionados con la unidad del desafío de la integración, podemos plantear las siguientes conclusiones. Uno, los primeros años de la república están marcados por ciertas continuidades relacionadas sobre todo con la debilidad del estado y la igualdad entre todos los peruanos, ya que recordemos que el sistema esclavista se mantuvo y la población indígena mantuvo el pago del tributo y la entrega de trabajo gratuito. Dos, durante la república aristocrática se logra cierta estabilidad política bajo el dominio del partido civil. Asimismo, la oligarquía logra monopolizar el poder político. Tres, durante la república aristocrática se produce un crecimiento económico basado en la exportación de materias primas. Entre las más saltantes podemos mencionar el azúcar, el algodón, el caucho, el cobre, el petróleo. Cuatro, durante el nominado onceño de la guía se produce el desplazamiento del capital inglés por parte del capital norteamericano. Ahora el capital mayoritario en el país será el que viene desde los Estados Unidos. Cinco, durante el onceño de la guía se desarticulan las bases del poder político del civilismo y desaparece el partido civil. Ese vacío dejado por el partido civil será llenado por el APRA y el partido socialista. Seis, la aparición del APRA y del partido socialista supone la irrupción de las masas en la política del país. Tanto el APRA como el partido socialista coinciden en ser antioligarcas y antiimperialistas, pero difieren en el modelo del Estado que desean imponer. Muchas gracias.